Antes de comenzar cualquier trabajo en serio dentro de Studio One, es importante echar un vistazo a algunas de las preferencias importantes que se encuentran dentro del menú de opciones y configurarlo correctamente antes de crear muchas canciones y al final terminar teniendo un problema, no pudiendo localizar sus canciones, samples o archivos. Así que podrías ahorrarte muchos dolores de cabeza si te ocupas de esto al principio. Ahora para abrir los ajustes podemos ir a Studio One y luego a preferencias o simplemente presionando control como en PC o comando como en Mac. Esto nos lleva a la pestaña general y aquí podemos ver que tenemos la opción de elegir qué hace Studio One cuando se inicia. Por el momento está configurado para no hacer nada, por lo tanto nos dirigirá siempre a la página de inicio cuando lo abrimos. Pero puedes hacer que abra la última canción o proyecto, como también una canción o proyecto predeterminado, o si prefieres una canción completamente nueva. También más abajo tenemos la opción de elegir entre los ocho idiomas disponibles y buscar actualizaciones. A continuación tenemos apariencia, que ya vimos en el vídeo anterior. Tenemos los atajos de teclado, una pestaña de red y recientemente agregaron esta última pestaña llamada tocar entrada, que te permite configurar algunos parámetros con respecto a instrumentos multitouch. Y en la siguiente línea de la parte superior tenemos ubicaciones y esta es un área muy importante a la que vamos a prestar mucha atención. En este momento estamos en la ubicación de los datos del usuario, que es donde se guardarán todas tus canciones, proyectos de masterización y cualquier preajuste que crees dentro de tus canciones. Entonces podemos ver que esta es la ruta del archivo para mi carpeta Studio One. Y si abro mi Finder, podemos ver que esta es la ruta del archivo y que aquí está la carpeta Studio One. Podemos ver que hay ajustes preestablecidos, macros, proyectos, songs que vendrían a ser las canciones y hasta plantillas o templates que vayamos creando. Así que esto es solo para que sepas que todos tus datos se irán almacenando en esta ubicación específicamente. Y puedes hacer clic en los tres puntos de aquí para elegir una ubicación nueva si lo deseas. Luego tenemos la opción de guardar documentos automáticamente, que vendrá activado siempre de manera predeterminada y para que lo haga cada cinco minutos. Pero como siempre, podemos modificar este valor a nuestro gusto. Luego tenemos un área muy importante que nos sugiere pedir autorización para copiar archivos externos al guardar una canción por defecto. Esto no vendrá preactivado, pero si estás trabajando en canciones y deseas los samples de terceros o los audios que se grabaron fuera de la canción, asegúrate de marcar esta casilla para que cuando guardes tu canción y antes de cerrar Studio One, se te preguntará si deseas hacer una copia adicional de todos esos samples y agregarlos a la carpeta de songs o canciones. A continuación, tenemos la pestaña tipos de archivos y aquí se muestran todas las extensiones de archivos compatibles con Studio One y son los únicos tipos de archivos que se mostrarán en el navegador de nuestra página de canciones. Pero en realidad, puedes bajar hasta el final y hacer clic en el botón agregar para agregar extensiones de archivo adicionales. Luego tenemos la pestaña de sets de sonido, que son básicamente las librerías o bancos de sonido que descargaste con tu cuenta de presonos. Y querrás tomar nota de esta ubicación de aquí porque aquí es donde se instalará todo. Como ya lo notarás, siempre podemos hacer clic en los tres puntos suspensivos de aquí y cambiarlo a una nueva ubicación. O también podemos tener nuestros archivos de sonido almacenado en varias ubicaciones. Podemos ver que yo tengo cuatro en total. Y si miramos más abajo, tenemos un botón donde podemos hacer clic para agregar ubicaciones adicionales. O podemos hacer clic en eliminar después de resaltar la ubicación que queremos eliminar. A continuación, tenemos librería de instrumentos. Y aquí es donde van nuestros bancos de sound sets de terceros, que podrías tener si utilizas formatos de biblioteca multiplataforma, como GIGA, EXX o archivos de sonido en formato SoundFound. Y estos archivos compatibles estarán disponibles para su uso con el Prison XT. Y se mostrarán dentro de su menú desplegable de preajustes. Y finalmente tenemos nuestros plugins BST. En este momento tengo tres ubicaciones. Y solo ten en cuenta que Studio One es un programa de 64 bits. Por lo tanto, no ejecutará de forma predeterminada ningún plugin de 32 bits. Pero puedes obtener una aplicación de terceros como el J-Bridge o el 32 lives que los hará compatibles para que funcionen con Studio One. Pero siempre ten en cuenta nuevamente que se trata de un tercero y que potencialmente puede encontrarse con algunos problemas de inestabilidad. Todo depende de los plugins. Así que úsalos a tu propia discreción. Ahora, lo que sigue en la línea de arriba es la configuración de audio, que ya la hemos cubierto en este video que aparece en la etiqueta. Así como los dispositivos externos, que también hemos cubierto en una sección anterior, que puedes ver en las etiquetas de este video. Así que solo nos queda la sección de avanzado. Y dentro del menú avanzado tenemos una serie de pestañas diferentes para ajustar las distintas funciones que estarán dentro de Studio One. Entonces, comenzando por la pestaña de edición. Aquí podemos obviamente controlar cómo funciona la edición. Luego también tenemos la pestaña automatización, MIDI, algunas configuraciones para la consola de mezcla y por último la pestaña de servicios, que te permitirá acceder a algunas configuraciones más avanzadas dentro del sistema. Y como podemos ver aquí, Studio One nos da una pequeña advertencia para tener cuidado al hacer cualquier ajuste por aquí. Por lo tanto, estas son algunas de las áreas con las que puedes tomarte un tiempo para familiarizarte y configurarlo todo como desees. Y lo último que me gustaría cubrir es, después de cancelar este menú de opciones, iré a Studio One y luego a instalación de Studio One. Solo ten en cuenta que si aún no has descargado los paquetes de sonido de la cuenta de Presonus, manuales o demos y tutoriales, solo tienes que saber que puedes acceder a todo ese contenido aquí. Simplemente es cosa de hacer clic en las casillas de verificación de aquí y presionando el botón de instalar, ya puedes instalar cualquier contenido faltante que puedas necesitar. Solo lleva en cuenta que arriba podemos elegir la ubicación donde quieres que se instale cualquiera de estos contenidos. Siempre podrás elegir una ubicación diferente presionando los tres puntos suspensivos de al lado. Esta es la misma carpeta que estuvimos viendo hace un momento dentro del menú de opciones. Ahora, en la parte inferior, verás información sobre el espacio que se necesita para la instalación. Así como también puedes ver el espacio disponible en tu disco duro. Y también más abajo tenemos un buscador de las descargas disponibles, que sería una especie de inspección en la que podemos hacer clic aquí y esperar a obtener todo el contenido que nos podemos estar perdiendo. Y estas son solo algunas de las áreas dentro del menú de opciones en las que querrás echar un vistazo para configurar todo correctamente antes de comenzar a trabajar en la creación de música o la mezcla dentro de estudio WAM.